10.33 minutos y estamos en comunicación con Ariel Quicho Virsi, el delegado de Alcina, que ayer le había mandado un comunicado para que nosotros publicáramos, de hecho lo habíamos refrescado a través de las redes sociales, donde le hace un pedido a los vecinos, como por ejemplo no amontonar ramas en Zanja, no amontonar ramas en Vereda, y entre otras cosas, y también le solicitan que cuando necesiten algún tema de limpieza o poda, van a ser los días martes y jueves a partir de las 7 de la mañana, la recolección. Y se encontró con algunas dificultades, seguramente que se va a encontrar con este y con varias más, y estamos en comunicación con él. Quicho, buen día, Pablo Garfoni te saluda, ¿cómo te va? Buen día, Pablito, ¿cómo andamos? Y acá andamos, qué sé yo, vos me parece que estás medio complicado. Pero bueno, lo vas llevando, ¿cómo anda todo ahí? Bien, bien, bueno, tratando de hacer las cosas, tratando de concientizar un poco al vecino, así trabajamos en conjunto, tanto como la parte municipal con el vecino, tratando de organizarnos para que no nos queden montones de ramas tiradas en la zanja, o escombros, viste que por ahí es tirada en la zanja, tenemos unos días de lluvia, después terminamos perjudicados todos los vecinos, con el tema de que el agua no corre y eso. Pero las respuestas que estamos teniendo, la verdad que son muy buenas, la verdad que los vecinos de Alcina están respondiendo, bien, bárbaros, todos colaboran. Se ha empezado una limpieza de frente, que hacía mucho tiempo que no se limpiaba, la verdad que muy contento con el vecino de nuestro pueblo, la verdad, y creo que nos está acompañando y cada día se va a notar más el cambio en el pueblo. Ayer, Quicho, tuviste una reunión con el Intendente, ¿qué planificaron? Sí, la reunión, en realidad la reunión con el Intendente fue ayer para mostrarle y explicarle con lo cual yo me encontré en el municipio de Alcina, cómo me encontré la delegación, cómo me encontré el corralón, en qué situación están las herramientas, qué herramientas tenemos, con qué contamos, con qué no contamos, se habló de todos esos temitas. Ahí estaban los tres delegados, seguramente se habrán puesto de acuerdo que todos encontraron de alguna manera prácticamente lo mismo o muy parecido, ¿no? Sí, un poquito más a Alcina porque al ser un poco más grande, tener más habitantes, es donde se nota un poquito más el abandono del pueblo. Pero las tres localidades tienen de similares problemas. Quicho, ¿qué solución te dio, Tito, que van a incorporar equipos, herramientas? Sí, sí, contamos con todo el apoyo de nuestro Intendente, dijo que no va a haber ningún problema en temas de gestiones de maquinarias y herramientas, pero bueno, como todos sabemos, tenemos que darle el tiempo para el año que viene, porque esto, lo hicieron, arrancamos, nos estamos organizando, acomodando, así que por hoy, bueno, me tengo que defender con lo que tengo porque es razonable, así que tenemos que esperar hasta el año que viene, y ahí vamos a mandar las notitas con todas las herramientas que tenemos y las que no, y a ver cómo a medida que van pasando, nos van a ir entregando herramientas nuevas y acondicionando algunas que todavía están buenas. Vos has llamado al pedido de poda, pero ¿se puede podar en esta época o no? No, no, yo no, en realidad, el vecino por ahí tiene el cerco muy alto, muy ancho, y lo limpia, entonces antes de que me lo tire a la calle o a la zanja, prefiero tratar de ir concientizando al vecino, que en el municipio contamos con un acoplado que está a disposición de los vecinos. Entonces, para nosotros, para tener un mejor pueblo y organizarnos, yo les llevo el acoplado, ellos lo cargan, y nosotros nos encargamos de retirarlo y llevarlo al lugar donde corresponde. Quicho, ya vamos a publicar esto, y bueno, te saludo nuevamente, y bueno, siempre gracias por atendernos y siempre estar a disposición del medio, para cualquier inquietud, también estamos, para que puedas hacerlo saber, esto va a estar publicado en www.tiemponoticias.com.ar y también en la respectiva página de Facebook de la radio, con muchísimos seguidores, que ya tuvo bastante repercusión la nota de ayer, bien, ¿no?, en el sentido de que, bueno, se busca de alguna manera para mejorar al cine, como bien vos lo decís, con los recursos que contás, hacer lo que medianamente podés llegar a hacer hasta mediado de enero, seguramente. Correcto. Si Dios quiere, enero, febrero, marzo, bueno, hay que, le vamos a ir dando el tiempo también a nuestro intendente, que, porque no somos los únicos, está Portela, Colomba, Varadero, y bueno, hay que ir tratando de que nos llegue algo para seguir repartiendo, repartiendo, sí, para todos, y bueno, para ir haciendo las cosas en el cine, igual, bien, porque se hizo una gestión del camión del tema de las luces, ayer estuvo en el cine el camión de luces, se acomodó todas las luces del boulevard, que estaba oscura hace tres meses, más o menos, y hay reclamos de hace tres meses, bueno, ayer le dimos una solución a los vecinos de que el boulevard quede nuevamente iluminado, y se están arreglando otras iluminaciones, que están a mitad de calle, pues, para la semana que viene va a volver el camión para seguir trabajando, porque la verdad que hay muchas luces quemadas, pero bueno, y a poco vamos, vamos, todo ha ido. Gracias, Kicho, por haberme atendido. Un abrazo. Gracias a ustedes por darme el espacio. Un abrazo. Gracias.